De una manera muy peligrosa, los dominicanos estamos viviendo a espaldas de los riesgos que representan el deterioro del medio ambiente para la viabilidad de la nación. Víctor Bautista llama la atención sobre el tema en dos minutos. Hola, ¿qué tal? Saludos. La mayoría de las encuestas de preferencia política que se hacen en el país suelen presentar un ranking de nuestros principales problemas como sociedad. En la coyuntura actual ocupan los primeros escaños, el costo de la vida, el desempleo y la inseguridad. La gente se enfoca mucho en su presente, en el día de hoy, obviando aquellos temas con perfil de largo plazo o que en la cotidianidad no se sazonan mucho. No recuerdo una encuesta en la que los problemas ambientales entren en la escala de preocupaciones de los ciudadanos. Obviamente, esto es falta de conciencia por la ausencia de información acerca de los riesgos que vivimos por la forma en que afectamos la naturaleza. La emisión de gases con efecto invernadero y los desequilibrios causados al ecosistema están arrastrando secuelas sobre las que no reflexionamos. Sequías prolongadas, disminución de las fuentes de agua, destrucción de la capa vegetal, de las barreras protectoras como los manglares, la erosión de los suelos y otros impactos parecen un lenguaje que no entendemos. Y actuamos como si estas cosas no nos conciernen, aunque al final se llevan de encuentro la calidad de vida y nos exponen a plagas, pandemias y múltiples males de salud. Pero también afectan la seguridad, la independencia alimentaria y comprometen el agua sin la cual nada puede ser sostenible. Aquí la conversación en redes sociales es mucho más extendida y participativa cuando se trata de Honguito Huá que del incendio forestal en Valle Nuevo. Eso es muy lamentable. Buenas noches.